Hola, hola chicas, gracias por estarme acompañando una vez más en otro de mi videoblog, les cuento chicas que hoy es viernes y decidimos venir aquí al zoológico, aquí andamos en el zoológico de Oklahoma City, es un día muy bonito, muy agradable, así es que lo vamos a aprovechar, está soleado pero no está tan caliente, entonces pues es la tercera vez que yo vengo a este zoológico chicas, pero esta vez vienen conmigo, vengan, vamos! Les dije a mis hijas que nos vinieramos temprano, les digo vámonos temprano porque ya más tarde va a haber más gente y se va a poner caliente, dicho y hecho, y ahorita hay muchísima gente chicas aquí, como es viernes, los niños están de vacaciones, pues se vienen a pasear con sus niños, y tan bonito el día, no está haciendo nada, nada de aire, porque los días pasados pura lluvia y bien, bien toso, pero ahorita ya está bien calmadito. Miren, allá está un carrusel donde las mamás pueden subir a sus hijos chiquitos, ahí en ese carrusel, miren, les voy a mostrar. Yo ni modo de subir a mis hijas ya, bueno, si quieren sí se pueden subir. Oh my God chicas, ya entre más tarde se hace, ya se pone más caliente y como andamos caminando, a ver, a ver cómo se pone, pero sí, dijeron que como por ahí como a las 2, 3 de la tarde iba a subir la temperatura a los 80, entonces, pues yo creo que ya se está sintiendo un poquito caliente, aunque cuando uno va caminando el airecito medio, como que refresca. Y así es, aquí estamos en el área de los elefantes, a ver, déjenme ver si se los puedo enseñar chicas, si anda ahí por ahí, sí, ahí está. Ahorita andamos buscando un lugar chicas, donde podamos agarrar algo de tomar, porque no traemos nada de bebidas. Nos vamos a subir ahí arriba, allá, y ya bajando de ahí ya vamos y buscamos chicas, porque sí traigo yo bastante sed. Entre que la calor y la humedad empieza uno a sudar chicas, entonces ahí si me ven brillosa de la cara o sudando, pues ahí disculpen, es que andamos camine, camine y camine. Pues así es esto, ¿verdad? Andar en el zoológico caminando que vamos a una parte, que vamos a otra parte, pero me encanta porque no está haciendo aire. Otros días ha estado bien, bien airoso los días, y pues es primer día que, de la semana, es creo que primer día que está así soleado chicas, bonito. Ahí a ver si no me oigo asoleada, hablando asoleada. Ay, disculpen chicas, si me oyen medio asoleada. Y luego me ando recuperando de esta fuerte gripa que me dio chicas, a ver si no recaigo con este sol, con esta soleada que me ando dando, porque me ando recuperando. Me puse pero bien mala en días pasados chicas, de la gripa. Entonces ahorita ya como que ya ando saliendo, pero pues aquí ando igual en el sol, les digo asoleándome. A ver cómo me va. A ver, ahorita aquí vamos a entrar a este lugar, a comprar algo para comer. Con esta pulsera podemos tocar las mantarrayas, así es que ahorita las vamos a ir a ver, vamos a ver los tigres, y quiero ver también los flamingos. Y si nos cansamos, podemos subirnos en el trencito. Oh, sí, si nos cansamos, nos regresamos en el tren. Porque de tanto ir caminando, sí se cansa uno. ¿Qué te cansas? Me hubiera traído una carriola para llevar a Felini. Ay, ay, ay. Yo tengo mis piste, que se está en el tren. Uh. Ya vamos con la sombra. Hay mucha vegetación también aquí, chicas, hay muchos árboles, está muy, muy bonito, sí está, la verdad. ¿Verdad? Miren, chicas, aquí a mis espaldas están estos, nosotros los conocemos como carrizos, miren, carrizos. Pero luego, en otras partes, como aquí le dicen bambú, pero nosotros lo conocemos como carrizos. Miren, chicas, esto va a estar aquí próximamente, esto va a estar bien, bien padre, ojalá que cuando ya lo pongan, si me animé a hacerlo. Miren, este, este de zip line, es este. Este, ahorita todavía pues está cerrado, porque esto apenas lo van a poner, pero se va a poner esto padre, miren. Ahí está, ahí va a entrar uno, y si ven como eso, eso ahí verde, ahí es donde se va a subir uno, y allá atrás está un lago. Un lago, y va a ir uno sobre el lago. Va a estar padre eso. A ver si me animo cuando lo abran, y venimos y nos subimos. Kaylen, cuando esté el zip line, ¿sí te vas a querer subir a eso? ¿Sí te vas a animar? ¿Y tú, Amberlee? O sea, dice que no está segura, eso que dice que no sé, no está segura. Pues como yo, se parece a mí. Yo digo que sí me quiero subir a eso, pero no sé, a lo mejor que me va a dar miedo. Me da mucho miedo las alturas, chicas. Voy a ir ahí a la casa porque quiero hacer un ceviche, para cuando llegue ya en la tarde mi esposo, allí comida. Entonces ahorita mis hijas andan ahí adentro viendo unos animalitos. Yo estoy aquí afuera esperándolas, y ahorita ya como a la una y media les voy a decir, ya, ya, vámonos. Está bonito, chicas, por aquí. Está bonito y se relaja uno bastante, pero si está caliente, pues sí. Anda uno camina y camina y empieza uno a sudar. Pero para salir un ratito a distraerse uno, está bien. Y pues ahí disculpen mi cara como la traiga, chicas. Les digo que ando un poquito todavía como mal. Da la pena, está todo saliendo de mi gripa que me dio tan fuerte. Y pues tengo miedo de asolearme, chicas, porque no vaya a recaer como quiera. Sí me puse bien malilla de la gripa y pues ahí ando. Pues así es, chicas. ¿No le podemos dar por acá, Kaylen? Mira, por acá. Si les das, agarras el agua que traiste en la mochilita, Kaylen. No, tengo mi gripa. Oh, sí. Pero gracias. Ándale, ahí está, ya velo. Ella quiere ver los tigres, le digo que ahí está uno que lo vea. Ay, no. ¿Ya lo viste, Kaylen? Sí. Ay, pero la sombra se siente tan rico. Y luego ventea bonito, ¿verdad? ¿Qué opina usted del zoológico, señorita? Está caliente. Está caliente. Está caliente en el zoológico. ¿Y esta? Los ojitos de estrellitas, mire, se le hacen sus ojitos como si fueran dos estrellitas, mire, mire. Yo pienso que está chido y el día está perfecto. Y luego, pero tenemos que ahí somos ring rings. Oh, ok. ¿Pero para dónde van a estar, no sabes? Ok, vámonos. Vénganse. Vámonos. Esta es más floja. Esta es la que es más floja. Mira, para caminar y siempre ande. Está caliente, está caliente. Ándale, hija, vente, vámonos. Vete ahí con los tigres a hacer la siesta. Dice que ya necesito una siesta. Acá están los flamingos. Es que los cambiaron de lugar porque les andan arreglando donde los tienen regularmente. Pero sí, acá están, chicas. A mí me gustan mucho los flamingos. Me gusta mucho verlos. Música ok vámonos ya chicas ya vámonos vámonos a la casita ya mis hijas andan bien cansadas de tanto caminar y está caliente así es que vámonos ya a la casa miren chicas esta jirafa me gusta mucho porque es de tamaño real chicas ya está hecha de legos solamente legos chicas pero miren es de tamaño real que bonita está miren por ahí está este está así en la entrada del zoológico ok chicas pues ahorita acabamos de llegar ya gracias a diosito conviene aquí a la casita y como luego dicen chicas hogar dulce hogar llega uno a la casita y como que ya bien a gusto verdad entonces miren chicas ahorita son las 3 de la tarde y me voy a poner a hacer un ceviche ahorita venía pensando y dije yo tengo todos los ingredientes para hacer un ceviche y con esta calorcita pues se antoja chicas entonces me voy a poner a hacer un ceviche ahorita son las 3 de la tarde y lo voy me voy a poner a cortar el pescado ya para dejarlo como por unas 3 3 horas y media en el jugo de limón para que se cosa entonces es lo que voy a estar haciendo chicas mi esposo llega como por ahí a las 7 de la tarde o sea que bien me alcanza hacer ese ceviche ya nosotros también más tarde para comer porque pues comimos allá donde andamos pero pues más tarde obvio nos va a dar hambre entonces es lo que me voy a estar poniendo a hacer ahorita chicas déjenme les muestro los ingredientes lo que yo uso para hacer este rico y delicioso ceviche de pescado bueno esto es lo que voy a estar usando para hacer el ceviche de pescado voy a estar usando sal pimienta este es orégano tomate voy a usar poquito aceite de oliva el cilantro limones pepino aguacate cebolla morada y pues aquí está el pescado este es pescado tilapia este es el tilapia entonces pues este es el que voy a estar usando y pues ahorita me voy a poner a cortar el pescado y pues ahí está chicas esto es lo que voy a usar bueno así es como quedó el pescado así miren pequeños pedacitos así chicas ahí está ya y pues voy a tratar de que este salga así pero bien bien llenito ahorita lo que voy a estar haciendo es de que voy a estar exprimiendo los limones para poner el jugo de limón aquí me fijé que es más para la calle que es por lo que es momento de poner el limón vamos a ponerle el limón citó la s y quise poner a 7 primero este pescado y ahora voy a poner más encima le voy a poner su sal salicita y pimienta y como en dos horas chicas lo voy a sacar del refrigerador y le voy a dar así como otra mixteada lo voy a revolver y lo voy a volver a poner en el refrigerador ahora lo voy a tapar chicas con su tapadera miren ahí está y así es como lo voy a poner en el refrigerador ok chicas aquí estoy tomándome un pequeño descanso digo pequeño porque ahorita voy a ir a sacar el pescado del refrigerador lo tengo en el refrigerador que tengo ahí en el garage y va a durar ahí por tres horas ya falta una horita para sacarlo chicas este pescado en tres horas y se alcanza a coser muy muy bien una vez yo lo hice chicas y me recuerdo que lo hice y lo puse en el refrigerador por toda la noche y otro día chicas otro día que lo saqué del refrigerador se había como que desecho el pescado como que se coció de más no sé a lo mejor estaba muy delgadito el tilapia o no sé pero como que se deshizo entonces ya cuando hago ceviche lo pongo unas tres horitas está bien es suficiente para que el pescado se cosa y pues así esté bien y chicas les quería contar que les quiero pedir disculpas porque la semana pasada no subí vídeo me gusta subir mi vídeo el jueves o el viernes pero pues ayer fue jueves pues hoy es viernes sin este videíto lo voy a subir hasta mañana sábado chicas primeramente dios es que en días pasados no grabe nada chicas porque como ya les comenté he andado anduve bien mala ya ahorita ya como queda ya me estoy esté componiendo pero si andaba bien bien mal de la gripa y es por eso chicas y luego aparte pues entrando la semana ya ven lo que pasó con los niñitos ahí en texas entonces no se crean anduve toda chicopalada lo que es la semana y ni ganas de grabar chicas pero dije yo no pues hoy les grabo y aunque sea mañana sabadito les subo este vídeo chicas ojalá que les guste ya saben si les gusta regálenme ese dedito arriba chicas me ayudan bastante si me estás viendo por primera vez y no estás suscrita a mi canal te invito para que lo consideres y te suscribas a este canal aquí yo pues les hago a veces este les comparto qué es lo que yo hago de comer aquí para mi familia cuando salgo que voy como por ejemplo hoy que fuimos al zoológico pues me las llevo conmigo o así chicas pues gracias a todos los que se han suscrito que se toman su tiempo de suscribirse de ver mis vídeos también chicas y pues así está la cosa chicas por aquí ahorita está no está tan caliente aquí estoy afuerita todavía hay bastante sol y pues aquí decidí relajarme como les digo un ratito porque ando cansada no se crean que no como quiera pues allá en el zoológico es pura caminata y luego pues si nos agarró ahí el calor si habían dicho que conforme iba a transcurrir el día se iba a subir la temperatura y si chicas y se subió pero pues estamos bien ya gracias a dios aquí en la casita mi esposo llega como por ahí como las 8 8 y media 9 de la noche así es que ya va a tener el ceviche para voy a tener el ceviche para darle de comer a él le encanta y a mis hijas les fascina también que les haga ceviche y como les dije también con cóctel de camarones también un día que haga cóctel de camarones les comparto cómo es que yo lo hago chicas pero si la verdad es que no por nada no por nada pero si me sale rico miren chicas aquí están mis coronas de cristo aquí se las enseño cómo van se van agarrando bien bien bonitas estas plantitas de por aquí les gusta mucho ahí las cambie de lugar chicas las quité de donde se las había enseñado y las cambie de lugar y ahí están pero se ve que van bien bien bonitas miren esta ya tiene un hijito miren está por aquí si alcanzan a ver cómo está miren esto de por aquí ya es un hijito de la de la planta ya les salió un retoñito por ahí está entonces eso quiere decir que si van bien las plantitas que si les gusta y miren chicas ahí están mis coronas de cristo bueno chicas miren aquí ya tengo ya picadita ya la verdura tomate cilantro cebolla y el pepino para no ser tan largo el vídeo lo hice fuera de cámara chicas pero es nada más así picarlo así como este tamaño más o menos el tomate miren así y les quiero comentar chicas que al tomate yo le quito la semilla le quito la semilla miren si se fijan aquí ya le quite todo lo de adentro porque hago esto chicas porque esto que tiene aquí adentro el tomate como que esto miren ahí está tiene mucha agua tiene mucha agua entonces no quiero el ceviche que esté tan aguanoso entonces pues yo le quito todo lo de adentro chicas y pues así es como queda no tiene semilla ni nada por lo mismo chicas que les digo que si parto esto así con todo esto me suelta mucha agua y pues tendría mucha agua y no me gusta también eso mismo hago con esto chicas miren aquí también así está el pepino miren le quito toda toda lo que es la semilla y también chicas cuando lo cuando pelo así el pepino le dejo así poquito de esto verdecito poquito nada más bien poquito esto es nada más como para que le dé ahí también colorcito cuando lo pongo lo voy a poner ahí en el pescado por eso lo hago chicas pero así es lo que es al pepino y al tomate le quito todo lo de adentro para que no suelte tanta agua ok chicas miren ya saqué el pescado del refrigerador y ya está pero bien bien bonito bien cocidito voy a ponerlo aquí en este escurridor porque no me gusta con mucho jugo de limón ahora sí chicas vamos a ponerle el tomate a mí me gusta que tenga suficiente tomate hay que ponerle todo este que corte y le voy a poner el cilantro y la cebolla ok chicas ahora vamos a ponerle un chorrito de aceite de olivo vamos a ponerle orégano es nada más como para que le dé un pequeño pequeño saborcito pero en sí en sí no tiene que tener tanto orégano vamos a ponerle un poquito más de sal vamos a ponerle el pepino ahora sí chicas vamos a mixtearlo ok chicas miren así quedaría el ceviche se ve deliciosísimo y está chicas la verdad que ya lo he hecho y aquí a mis hijas a mi esposo les encanta el ceviche de pescado entonces se los quise compartir miren así es como queda aquí lo puedes poner así en unas tostadas miren así las pongo yo en tostadas ok aquí le ponen su aguacatito y pues a este lo acompañarías con galletas saladas también chicas le puedes poner salsa tengo estas dos de por aquí esta salsita de esta valentina pero es para mariscos y esta es la que es la regular entonces si le pones salsita por eso no le pongo chile chicas porque a mis hijas no les gusta muy picoso o el chile entonces pues yo ya nada más le pongo salsa y pues así es como quedarían las ricas y deliciosas tostadas de ceviche ahí está miren mmm deliciosas bueno chicas aquí voy a dejar este video blog gracias por haberme acompañado desde aquí yo les mando un fuerte fuerte abrazo en la distancia chicas nos estamos viendo hasta la próxima bye bye bye